Jairo Velázquez, su nombre real, falleció a los 57 años de edad en custodia de agentes carcelarios en el Instituto Cancerológico en Bogotá. Popeye presumía de asesinar a muchas personas, bajo las órdenes de su patrón, el narcotraficante Pablo Escobar. El sicario permaneció 23 años en prisión después de estar en manos de la justicia en 1992, pero fue recapturado en 2018 acusado de extorsión. Dentro de prisión se hizo muy conocido por las historias de su vida criminal que les contaba a los demás reclusos.